Hola a todos, ya estamos en la undécima, esta es la undécima sesión que tenemos, qué maravilla, ha resultado esto un éxito, hemos aprendido muchísimo, ya estamos en pleno verano, siento que partimos, ya ni me acuerdo, sí, partimos en, bueno, yo estaba en verano donde estaba, pero ustedes estaban en pleno invierno, sobre todo la mayoría chilena que pueda estar ahora, y partimos con una conferencista de lujo, ¿cómo vamos a dejar de lado la traducción del latín? ¿Cómo? ¿Cómo? Y esta es una instancia maravillosa porque tenemos a la maestrísima María José Brañez de la Pontificia Universidad Católica, latinista, traductora de latín, experta también en estudios coloniales, bueno, ¿qué se puede decir de ella más que el indagar, no? Y ver en lo que ha trabajado, y hoy nos va a hablar, es que este es uno de los mejores títulos del seminario, Prodigios, Terremotos y Mareas Chilotas, Experiencias de Traducción de Textos Latinos Coloniales, y no digo más, y la dejo a ella para que nos cuente, ¿no? A partir de este título, lo que nos tiene preparado. Querida, todo tuyo el micrófono. Bien, muchas gracias, muchas gracias Sole. Bueno, debo advertir al tiro que cambié un poco el título, porque al final cambié los textos, entonces varió un poco, bien, pero ya se quedan los prodigios y las mareas y cambiamos los terremotos por las enfermedades, o sea, seguimos estando en el ámbito de los infortunios, en fin, de manera más formal, entonces ahora sí, gracias Soledad por la invitación a participar en el seminario, estoy muy feliz, honrada de estar aquí, ha sido muy bonito escuchar las ideas, algunas estuve presente en las ponencias, otras las escuché con posterioridad, Carles, también escuché tu ponencia, así que nada, me siento honrada de poder participar en esto. Gracias a quienes se han conectado, a quienes se están conectando también, son días súper agitados, así que llenos de actividades, o sea, de hecho a esta hora había más de una conferencia, distintas cosas, de manera que les agradezco mucho el tiempo, y bueno, y dar las gracias también porque en mi condición de latinista, al menos en el ámbito chileno, por lo general, quedo encasillada en áreas que no necesariamente son las mías, quedo como lingüista de tomo y quedo totalmente como lingüista, y luego quedo fuera de otras como la traducción, que son áreas tan cercanas a mí, tan queridas, y de hecho que son aquellas a las que le dedico buena parte de mi investigación. Así que nada, muchas gracias, y comparto aquí mi PowerPoint, creo que convendría comenzar por esto. Y bueno, ahí ven ustedes entonces que cambió, como decía, un poco nuestro título, y debo advertir que no es mi intención plantear algo acabado en esta exposición, simplemente cuando conversamos con Soledad acerca de esta posibilidad, desde un principio lo vi como como una oportunidad para exponer el que ha sido mi cursus como traductora, mostrarles, compartir con ustedes los textos maravillosos que han trazado este camino, que me han acompañado en este camino de traducción, y a partir de esos textos entonces, en la medida en que los vayamos comentando y viendo, abordar algunos temas que me ha tocado enfrentar al momento de trasladarlos a nuestra lengua. Y una segunda advertencia, sería que mi labor como traductora es más por oficio que por profesión, y que ese oficio en buena medida viene del learning by doing, guiada por un maestro, por Antonio Arbea, a quien le debo en buena medida el trabajo que hago, y el modo en que lo realizo. Así que desde ya pido disculpas, teniendo a tantos especialistas aquí, si es que no soy muy técnica en mi exposición. Y si bien me ha tocado traducir distintas clases de textos, textos latinos, por supuesto, quizás debo partir por eso, algunas comedias humanísticas, algunas obras medievales, como dos vidas de Francisco de Asís, que ojalá, que creo que van a ver la luz el próximo año, por fin. Hoy día me voy a concentrar en lo que ha significado para mí la traducción de documentos latinos, neolatinos, de la Compañía de Jesús. Estoy usando el término documento en un sentido muy general, bien, también vamos a ver algún texto literario, pero ahora estoy usando el término en un sentido que abarca el espectro de manera más amplia, y vinculados a la Compañía. Me voy a concentrar en los universos que abren estos textos y las dificultades que me han reportado. Y pensando que hay algunos estudiantes, acá voy a comenzar con una anécdota, bien, de cómo llegué a estos textos, porque la verdad es que en primera instancia yo nunca me imaginé que iba a terminar en latines coloniales y vinculados a Chile. En la universidad, bien, tuve un acercamiento a los textos clásicos, como decía, a los textos medievales, a los textos humanísticos, pero en algún momento, a pesar de mi interés por el latín, siempre pensé que no era una opción del todo viable en nuestro medio, para mí esto casi no existía, y fue un profesor a nivel de magíster, que de hecho fue quien guió, luego mi tesis de Cedo Milgoich, quien me dijo, bueno, pero si a ti te gusta tanto el latín, entonces, ¿por qué no trabajas con textos latinos? Y me planteó la posibilidad de trabajar con textos latinos coloniales. Y se me abrió un mundo, porque yo pensaba que eso no existía, me mandó a leer el tercer tomo de la historia de la literatura chilena de Medina, en fin, y de pronto aparecieron ahí todos estos textos. Y el primer texto en cuestión, entonces, fue este, el Chilidungu, de Bernardo Hafestadt, un texto que me ha acompañado desde entonces, hasta hace muy poquito, hace dos semanas, tuvimos una mesa redonda en torno a estos temas, hicimos un concierto. Lo voy a mencionar brevemente, porque la verdad es que ya se ha dicho bastante de Hafestadt, y ustedes ya deben conocerlo, pero bueno, no puedo dejar de mencionarlo. Este texto del misionero alemán, jesuita Bernardo Hafestadt, del siglo XVIII, 1714 a 1781, llegó a Chile en 1748, este misionero alemán, y participó activamente en las misiones de la Araucanía hasta 1756. Es una obra monumental, un trabajo muy extenso, cuya redacción le tomó a él más de 12 años. Y él nos cuenta que inicialmente lo había escrito en español, mientras estaba aquí en Chile, pero después de la expulsión, se supone que a los jesuitas les quitaron todos sus documentos. Ahora, si uno conversa con los jesuitas, te dicen, bueno, yo no sé cuánto de leyenda y cuánto de verdad hay en todo eso. Ese es un tema muy lindo, quizás para otro tipo de discusiones. Pero bueno, el punto es que él luego, ya de regreso en Alemania y después de la expulsión, vuelve a escribirlo y lo publica en latín. Bien, como les decía, es monumental, es una obra en siete partes. Acá ustedes ven una octava parte también, que es un poema latino, Lacrimae Salutares, que salió publicado junto con la primera edición de 1777, pero luego Julius Platzmann la publicó por separado. Entonces esa octava parte a veces se considera parte del chilidungo, otras veces no. En fin. Y contiene, bueno, una gramática del Mapudungun con una base en la sintaxis latina. Luego una obra muy importante de su época, el Indiculus Universalis de Pomey, él lo traduce también al Mapudungun, lo mismo con el catecismo, contiene glosarios. Y algo fascinante para cualquier musicólogo es que él también incluye las partituras, bien de las melodías que él utilizaba en el proceso de evangelización, que son melodías europeas, pero a las que él le coloca los textos del catecismo en Mapudungun. Así que realmente es algo hermoso. Y bueno, y esta séptima parte entonces que corresponde a su diario de viaje y que es precisamente el texto que yo abordé durante mi magíster. Mi labor ahí fue la de editar este texto y traducirlo al español. Y entonces este es el primer texto que me gustaría ver un par de fragmentos con ustedes, porque Aferstadt aquí, a pesar de esto de que sea un diario de viaje, se aleja del género. Si uno lee esto en primera instancia, por supuesto que tiene todo de diario, él lo dice, carta geográfica, que sería un mapa que él incorpora, y diario, en el cual son examinadas las regiones, ciudades, capillas, lugares, días y leguas, que durante los últimos meses del año 1751 y los primeros del año 1752 recorrió, internándose en las tierras de los indios chilenos, el padre Bernardo Aferstadt, misionero de la Compañía de Jesús. Entonces él aquí va a hacer una mezcla entre el tipo textual diario muy acotado a la relación día a día, donde él va contando qué lugares visitó, a qué gente conoció, qué fue lo que hizo, con otros fragmentos que son más literarios, que son más narrativos, en fin, y que son finalmente los que más nos interesan. O sea, es un texto con múltiples alcances geográficos, él nos cuenta cómo cruzó la cordillera de los Andes, por ejemplo, es un registro notable cuando él nos habla de la vista que tenía desde las montañas más altas y lo compara con los colores del mar y sus olas, en fin, múltiples alcances etnográficos también, hay muchas descripciones ahí que resultan muy interesantes para estudiosos incluso el día de hoy. Y entonces, yo les puedo mostrar aquí, no quisiera avanzar, ahí ustedes pueden ver entonces una muestra del comienzo de esta séptima parte, lo que les acabo de leer corresponde a la traducción de este encabezado, y luego a un costado pueden ver un ejemplo de las entradas más breves, donde él menciona los nombres de los lugares en los que estuvo y las personas que conoció ahí. Y aquí, bueno, el mapa muy famoso, este mapa hermosísimo que incorpora él en su texto con los ríos, en fin, se ve la cordillera, se ven los volcanes, yo no sé aquí si alcanzan ustedes a verlos, pero los cerros tienen ahí unas llamitas arriba, y de hecho son los volcanes de la cordillera. esta era una práctica, por lo que me han dicho los especialistas, esta era una práctica frecuente de la época, o sea, no es algo que sea de Haferstadt, sino que es algo que era común colocarle a los volcanes estas llamas. Pero bueno, a lo que quiero ir entonces es al texto mismo, que ustedes lo vean aquí, un ejemplo, 22 de diciembre, bueno, en Tuco dice él, Antuco, probablemente, donde Don Juan Lemunahuel me parece, dice, que dista cuatro leguas del lugar anterior, pero me olvidé de anotarlo. O sea, incluso aquí donde es tan diario él nos dice, pero me olvidé, creo que está a esta distancia, pero no estoy tan seguro. en fin, y luego, entonces, porque tengo harto que mostrar, así que voy a ir más o menos rápido, aquí un fragmento de mis favoritos, absolutamente de mis favoritos, el primero de febrero, donde él nos dice, estando nosotros ocupados en recoger los utensilios para proseguir el viaje, el volcán de la Laja estalló de pronto en tales furias que solo confiado a Dios pensé y me convencí de ello, que no seríamos sepultados por una lluvia de rocas y escoria. En toda mi vida había algo similar a esto, pues con un enorme estrépito salían compactísimos torbellinos de nubes de humo muy negras y ya amenazaban nuestras cabezas. No había un manto de seda más negro ni más perfectamente enrollado y comprimido, pero si en esta uve de humo negrísimo hubiese habido escoria oculta, como suele ocurrir, aunque hubiésemos estado una milla completa de distancia, habríamos tenido que partir de nuestra vida mortal y decir el último adiós, pero con la ayuda de Dios Todopoderoso todos aquellos fueron meros fantasmas y en humo el humo se fue. Entonces, bueno, he tratado o en su momento traté de hacer una traducción lo más fiel posible al texto latino, bien, quizás por eso pueda parecer que a veces es una traducción que tiene sus baches pero son baches que ya están en el texto latino y que por lo tanto me ha parecido importante reproducirlos. Ahora, la verdad, debo decir que durante todo este tiempo he seguido revisando esta traducción, la primera traducción que hice del diario no me dejó conforme leída hace quizás tiempo después un par de años más tarde de su primera elaboración y con el tiempo la he ido perfeccionando o al menos creo yo que ha sido eso lo que he podido lograr. Y entonces poco a poco he tratado de darle un poco más de fluidez bien pero insisto sin dejar de respetar el estilo del autor. Y de hecho aquí hay una palabra por ejemplo para mostrarles dado que esto se trata de traducción aquí hay un término que en su momento me dio muchos dolores de cabeza este holocericum que ven ustedes aquí en el texto latino dice etcétera etcétera y en su momento cuando yo revisé esta palabra en primer lugar no la encontré en los repertorios del latín clásico si uno busca holocericum en el Oxford Latin Dictionary que es uno de los textos de referencia para cualquier traductor de la lengua latina no aparece y luego en otros textos bueno en blanque fraile lo encontré como un adjetivo que es todo de seda bien el problema es que Hafestad aquí lo está utilizando como un sustantivo holocericum nigrum bien y entonces aquí como un adjetivo pero luego Nier Mayer que que tiene un diccionario del latín medieval fabuloso no menciona holocerica en plural eso sí es decir que él lo había encontrado utilizado en plural que serían silk garments no entonces a partir de esto yo opté por traducir un manto de seda algo que puede parecer un poco un poco extraño pero me pareció una traducción de pronto más más adecuada y bueno con el tiempo tuve acceso al maravilloso Tesaurus linguae latinae en esos tiempos eso para mí era imposible a menos que hubiese viajado a revisarlo alguna biblioteca hoy en día los latinistas podemos ser muy felices porque este material está disponible online y aquí sí encontramos este holocericum lo dejé aquí destacado donde aparece este uso en neutro singular en Antonino de Plasencia y entonces esto estaría reforzando esa solución pero es solo un ejemplo bien no es mi intención aquí detenerme demasiado pero aquí fue donde comenzó todo y tenemos una situación muy interesante que es algo que sucede con los textos latinos coloniales y es que todos los autores que escriben en latín en esta época escriben un latín aprendido en el fondo el latín no es su lengua materna en el caso de Haferstadt bueno él tuvo una formación de gramática de retórica en Alemania previa a su viaje a su viaje a América probablemente aprendió muchísimo y manejaba muy bien la lengua pero aún así es un aspecto que hay que considerar entonces uno como traductor por supuesto que tiene que tener esto en mente y de nuevo como digo por ejemplo la presencia de un sustantivo como este que no es propio del latín clásico ¿no? en fin pero dejo a Haferstadt ahora no podía no mencionarlo insisto y sigue siendo un sueño mío poder traducir y publicar en algún momento la obra la obra entera por ahora me conformo con terminar de revisar el diario de viaje y al menos al menos publicar eso ¿no? pero para esto se necesita un equipo grande con algún especialista en Mapudungún también en fin así que eso ya son palabras palabras mayores y el segundo texto que quiero mostrarles bien mi segunda gran empresa de este latín jesuítico chilensis ¿no? son dos cartas anuas de 1636 a 1639 y de 1640 a 1641 que forman parte de un proyecto de edición más grande que incluye una cantidad considerable de cartas anuas en español a cargo del profesor Jaime Valenzuela Márquez historiador bien especialista en historia colonial que también es un proyecto que lleva muchos años concretándose y que debería haber la luz ya como publicación el año que viene como ustedes saben las cartas anuas formaban parte de esta red de información global de la compañía de de Jesús ¿no? y los hermanos estuviesen donde estuviesen tenían que informar anualmente a a sus superiores en Roma el desarrollo de las de las misiones ¿no? y como se puede ver en esta carta dirigida a a Musio Viteleski ¿no? que era viceprovincial en esa en ese tiempo ¿no? y se trata de un caso sumamente particular al menos desde mi perspectiva porque la mayoría de las cartas anuas chilenas bien relacionadas con con Chile las que están escritas en español tienen un tono sumamente informativo pero y esto todavía es algo que no he podido profundizar mucho pero la verdad es que es que siento que va mucho más de una de una intuición pero estas cartas en latín bien si bien es cierto que también informan también se detienen mucho en la narración vívida bien en contar las cosas con muchos detalles perdón por el por el chilenismo ponerle mucho opino a todo lo que a todo lo que nos van contando y a momentos destacan por un tono que yo he tendido a explicar como narrativo literario bien y aquí ustedes pueden ver entonces un fragmento este es de carácter muy Santiago lo compone en 44 no 44 personas quiere decir 15 sacerdotes 9 estudiantes de teología luego aquí una vez más intento mantener el estilo de la prosa de la prosa latina bien no siempre es fácil a veces hay que cambiar un poco el texto para que para que fluya pero siempre y cuando no se transforme en un escollo demasiado grande yo intento mantenerlo entonces aquí por ejemplo bueno ellos utilizan puras puras comas las rayas las he insertado yo aquí en la en la puntuación de esto entonces uno que se iba a formar en gramática interrumpió los estudios y tres estudiantes de humanidades iniciarán el estudio de la dialéctica este año luego 14 coadyutores seis profesores de letras dos de teología uno de artes liberales en fin no entonces como pueden ver ustedes es algo en fin son datos simplemente pero así como Haferstadt incorpora en su diario fragmentos que se escapan del tipo diario estas cartas también incluyen como les decía fragmentos que se escapan totalmente hasta entonces en en estas en estas cartas jesuitas y miren lean conmigo este este fragmento muchísimos exaltaron la caridad y el fervor de los nuestros cuando una atroz epidemia se instaló en toda esta costa el año pasado se piensa que la trajo al puerto de Concepción una embarcación procedente desde la ciudad de Lima primero se extendió desde Concepción y desde allí de Hacienda en Hacienda llegó hasta Santiago habríais visto en fin una belleza acicalada horrible de ver el cuerpo enrojecía debido a las oscurísimas pústulas y a dientes pápulas perdona aquí tengo el texto os habríais impresionado del rostro corroído por el amargo y quemante líquido que resumaba y de la cabeza horriblemente despojada de sus cabellos debido al mismo mal se secaban las gargantas y de tal modo eran oprimidas arrastrando desde el fondo un pesado respiro confundido con una lamentación que apenas emitían una débil y dificultosa voz y trabajosamente recibían el líquido generalmente a través de un pequeño tubo inserto en la boca muchos murieron de este modo privados de la respiración las calles llenas de gusanos se arrugaban debido a la monstruosa corrupción el cuerpo estaba ausente del cuerpo ¿no? esto me recuerda pero muchísimo él y en humo el humo se fue de Haferstadt ahora eso en cambio está narrando la peste por supuesto que es una situación totalmente diferente pero miren aquí está dejando fluir la pluma y esto es algo que hay que tratar de llevar a la traducción también ahora en el caso de este fragmento en particular aquí hay una influencia que es notable y que es la descripción de la peste en Atenas que hace Lucrecio al final de su de rerum natura y esto es algo que hay que considerar también cuando uno trabaja con textos con textos coloniales y especialmente con textos neolatinos ¿no? y es la eventual influencia de autoridades autoridades clásicas o sea están presentes todo el tiempo a veces las mencionan de manera explícita otras veces no y eso como editores y como traductores ¿no? de estos textos tenemos que estar muy atentos se nos quedó pegada la José José la perdimos ahí estás ahí estoy de vuelta me perdieron no sé dónde me perdieron por unos segundos por unos segundos alcancé alcancé a hablar de Lucrecio sí alcancé a hablar de Lucrecio pero creo que todavía tienes ahí la conexión un poco un poco débil ¿ahora sí? ahí sí ahí sí alcancé a hablar de Lucrecio Soles sí alcanzaste a hablar de Lucrecio y justamente esa relación con lo que hay que hacer cuando uno hace este tipo de traducciones que tiene que conectar con la tradición clásica y ahí te perdimos exacto buenísimo ya no no alcancé a decir mucho más entonces tanto como traductor la función del traductor y de editor ¿no? tiene que considerar estos eventuales guiños o sea hay que hay que estar muy atento identificar porque aquí evidentemente Lucrecio no no es una cita textual ¿no? pero sí toma muchas ideas de eso y me ayudó mucho a mí al momento de traducirlo ¿no? porque poder recurrir a Lucrecio ver otras traducciones yo creo que eso es algo que que uno debe decir sin sin vergüenza ¿no? a veces tú tienes la posibilidad de recurrir al trabajo de otros de otros traductores y ese trabajo te puede dar pistas importantes y te puede ayudar a a guiar tu tu traducción ¿no? este arrastrando desde el fondo un pesado respiro confundido con una con una lamentación es algo pero pero muy 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 propio de de Lucrecio ¿no? entonces como digo esto hay que hay que considerarlo y luego otro fragmento que tienen ustedes aquí también de la misma de la misma carta ¿no? este es más informativo pero vamos a ver que hasta un cierto hasta un cierto punto no más porque dice ordenó al guía que el día siguiente atravesara con un grupo de soldados hacia el mismo puerto sin embargo escondido ya el sol osó hacerse a la vela ese mismo día mucho aterraba la sombría noche y amenazaba con una tros tempestad habiéndole examinado los soldados se negaban con razón a navegar entonces el guía dijo está tranquilos he aquí una imagen de San Javier que nos protegerá como la feliz osa menor al instante abordaron la navecilla a tal punto con viento propicio declinaron las olas que llegaron a un puerto que distaba dos leguas del asignado apenas habían pisado la arena cuando se desató un viento tempestuoso tronaron los cielos resplandecía el aire reventaban las nubes con los ardentísimos rayos y luego viene un fragmento que los separa la carta y dice y los vientos se lanzaron en un escuadrón cerrado de pecho al lago desde lo más profundo lo revuelven a una euronoto y ábrego abundante en tormentas y empujan enormes olas hacia las estrellas entonces aquí bueno hay distintas cosas ¿no? por supuesto que esta imagen de alguien que los salva en medio de la tormenta aquí hay toda una referencia bíblica que la asociamos por una parte a Cristo pero también la podemos asociar y de hecho aquí la imagen de Javier ¿no? también es muy es muy importante Francisco Francisco Javier pero aquí quería mencionarles dos detalles muy específicos bien y que tienen que ver con el trabajo de traducción que hice porque si ustedes leen la traducción dice que al día siguiente atravesara con un grupo de soldados hacia el mismo hacia el mismo puerto ¿no? pero en el texto latino si ustedes ven dice cum triaris ¿no? ese triaris no es militibus en fin no es una palabra general para para soldado sino que es triario y un triario bien es un cuerpo del ejército romano es un cuerpo del ejército romano conformado por por veteranos bien y bueno y aquí tuve que tomar una decisión ¿no? en el fondo coloco triarios o coloco soldados ahora no es menor bien un traductor de textos actuales podría decir bueno para mí es evidente que tiene que ser que ser soldados pero la verdad es que aquí hay un tema de motivación que es muy importante y que es lo que les mencionaba en el fondo el que está escribiendo aquí está escribiendo en una lengua que no es la suya y por lo tanto ya está haciendo una elección de términos latinos esto no le está saliendo natural entonces yo como traductora ¿qué hago? ¿asumo el término que eligió nuestro nuestro escritor o lo cambio? bueno finalmente considerando a quienes iba a ir dirigido este este trabajo y habiendo conversado muchísimo con con Jaime Valenzuela ¿no? llegamos a la conclusión de que lo mejor era traducir como soldados ¿no? pero aquí para mí sí o sí va una nota ¿no? va una nota al pie donde yo indico que en el texto latino dice triaris y luego explico que ese triaris hay que traducirlo como hay que entenderlo como triario y toda la explicación de quienes eran estos ¿no? este cuerpo de veteranos como les decía como les decía antes entonces ahí mencionaba ¿no? que ese es el objetivo de esta de esta presentación quiero ir viendo los textos y mostrándoles algunos casos ¿no? de con qué me he tenido que enfrentar yo al momento de traducir y luego viene este fragmento tan lindo ¿no? estos versos que refieren al euro al noto que están separados entonces ahí bueno inmediatamente a buscar de qué se trata todo esto y aquí sucede algo muy lindo también porque el fragmento ¿no? este que está acá arriba es el de nuestra carta pero luego si uno revisa en Eida 1 ¿no? entre los versos 82 y 86 se encuentra con que el escritor lo tomó de aquí ¿no? ahora lo bonito es que no lo toma tal cual hace algunos en primer lugar se pierde el verso 83 este cuadata porta runte terras turbine perflant se pierde en el texto latino de la de la de la carta y luego miren aquí el mari de la Eida nuestro nuestro escritor lo cambia por laku ¿no? lo cambia de mar pasamos al lago ¿no? en fin y luego hace un cambio de este lítora por sidra en fin entonces todo eso hay que considerarlo también al momento de traducir esto de esta cuestión de la segunda mano ¿no? que es una manera de llamarlo que a mí me encanta que la postula Antoine Compañon ¿no? que él tiene un libro que se llama así la segunda mano o el trabajo de la citación y como esto también es algo que tenemos que considerar al momento de traducir y un último fragmento de estas cartas ya veo que no voy a alcanzar a decirlo todo pero no importa mejor que sobre a que falte y miren aquí en el contexto de las de las paces ¿no? con el marqués de de Baides ¿no? donde tenemos establecido lo anterior ante bueno Cortés y Bondadoso presentó la rama de Canelo Silvestre perdón al marqués capitán general y presidente de la real audiencia en señal y testimonio de amistad de este modo los restantes indios confirmaron la paz pero si vamos al latín entonces encontramos ¿no? que habla de marqués efectivamente pero luego tenemos un máximo legión un magistro ¿no? es decir está hablando de las legiones y luego Adquemaiori tribuno entonces está hablando de tribuno está hablando de general de las legiones pero aquí nuevamente ¿no? después de conversarlo de conversarlo con con el especialista y con el director de este proyecto llegamos a la conclusión de que lo mejor era utilizar las categorías propias de la época del contexto ¿no? está de capitán general y presidente de la real audiencia pero una vez más yo creo que aquí debe ir una nota ¿no? nuevamente alguien está traduciendo al latín y está eligiendo estos términos y me parece a mí que es importante dar cuenta de ello y luego bueno un término que es que es discutido ¿no? me ha tocado discutirlo en alguna en alguna circunstancia la palabra indio en en estos textos que como ustedes pueden ver está también en el texto en el texto latino ¿no? y que creo yo que que es parte del uso ¿no? es parte del uso de estos textos y por lo tanto conviene conviene mantenerlo entonces ahí son son decisiones que que toca tomar al momento de enfrentarse a estas cosas y luego entonces si todavía tengo un poquito de tiempo más les muestro otra belleza ¿no? este fue un material cartográfico que llegó a mí casi todos estos textos han llegado a mí esto es muy lindo decirlo no 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 buscándolos sino que sino que de pronto alguien necesita hacer un encargo o necesita ayuda con algún material y te te llegan unos textos unos textos hermosos este es un mapa bueno se puede ver que es un mapa llamado misio chiloensis geográfico o geográfico descripta del siglo XVIII también que me encargaron colegas de la de la facultad de arquitectura de la universidad católica que estaban trabajando con los registros de las posesiones jesuitas al momento de la de la expulsión bien es un mapa de la región de Chiloé ya ustedes pueden ver aquí no está la isla no se no se ve del todo bien pero está el archipiélago con sus islas más más pequeñitas cierto atribuido el mapa a los padres jesuitas nuevamente Melchor Straser y Johannes Maya fechado en 1762 y cuya versión más antigua porque hay más de un testimonio eso también es notable pero esos temas los vamos a dejar para el día que hablemos de edición cuya versión más antigua está en el archivo general de Indias ¿no? y esto no es casual ¿no? porque debido a las condiciones geográficas y climáticas de la zona ¿no? era necesario hacer este tipo de materiales no fue posible establecer una misión definitiva aquí a modo de reducción y entonces los jesuitas tenían que recorrer Chiloé en lo que se llama la misión itinerante o misión circular ¿bien? pero ¿por qué nos interesa esto? porque no estamos hablando de cartografía aquí pero si ustedes ven el mapa tiene unas porciones de texto importantísimas ¿no? aquí en su costado izquierdo en la sección inferior y unas tablas aquí y un poquito de texto en el costado en el costado derecho y bueno estos textos están en latín ¿bien? el primero de ellos el que está a la izquierda ahí lo pueden ver un poquito más 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 de cerca sin mucho sin mucho detalle no importa aquí les puedo poner la la traducción nos presenta el modo en que los padres de la compañía de Jesús llevan a cabo la misión de Chiloé bien entonces viene aquí lo que hacían cada día porque esto estaba establecido con con mucho detalle viene el primer día llegan se limpian los altares salen las mujeres a limpiar en fin es muy lindo y bueno aquí se habla del culto también de Santa Notburga esto así como dato al margen bien porque no tiene que ver con la con la traducción pero Santa Notburga viene de Europa es una santa del Tirol bien y se le rinde culto entonces en Chiloé pero bueno igual tiene que ver con traducción porque de todo esto hay que dar cuenta ¿no? en la medida bien que yo traduzco aquí Santa Notburga que se yo San Isidro Labrador y todo eso por supuesto que tengo que dar cuenta de estas particularidades en notas explicativas bien pero la parte más sabrosa porque esto de la descripción de la misión está requiete ya conversado es una parte que viene abajo y que trae una teoría de las mareas bien donde totalmente comprensible estamos hablando de Chiloé estamos hablando de que hay que llegar en alguna embarcación entonces se entiende que nuestros misioneros hayan dado cuenta de los cambios de las mareas ¿no? algo que siempre está lindo si uno está en Castro por ejemplo puede ver como baja el mar y lo dicen acá el oleaje del mar es muy violento aquí y peligroso para las embarcaciones a las que incluso con viento favorable les impide acercarse al puerto o arrastra hacia los vados sigue completamente el recorrido de la luna y junto con ella recorre el círculo de la tierra en flujo continuo motivo por el cual parece que no debería ser llamado oleaje del mar sino periciclo o circulación ¿no? y aquí hermoso porque en un mapa en un documento totalmente científico desde nuestra perspectiva nos dice este oleaje ha arrastrado lentamente mi liviana pluma sin darme cuenta hacia una disputa filosófica ¿no? consta a los astrónomos que la luna no vuelve al mismo meridiano sino después de 24 horas bla 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 y entonces viene toda una explicación aquí de de las mareas y en qué tiempos hay que considerarlas a qué se deben se debe a la luna se debe a otras cosas y bueno y aquí viene una confesión como como traductora y es que por más bello que esto sea ha sido uno de los fragmentos más difíciles que me ha tocado traducir porque si bien es cierto que a nivel del latín a nivel de sintaxis creo que es lo que dice pero nunca pude confirmar si es que era exactamente eso lo que quería decir o no aquí tuve que recurrir a muchos especialistas especialistas en geografía gente que me recomendara textos ¿no? de la época en fin creo que di con alguna alguna solución bien teorías de de autores del siglo del siglo XVII también tuve que revisar a Atanasius Kircher porque él en su mundo subterráneos habla también de esto y habla de las corrientes marinas y todo eso en fin pero bueno fue un verdadero dolor de cabeza y no encontré nada que fuese exactamente lo que dice este este texto bien y el mismo autor como dice voy a entrar en una disputa filosófica bueno él dice filosófica pero claro es una disputa científica probablemente ya había distintas explicaciones de de la teoría de las de las mareas bien entonces aquí también otro asunto que discutir y es como los traductores a menos que nos dediquemos a un solo tipo de textos no en el caso de un latinista eso es muy muy difícil porque te van a llegar encargos de de distintas de distintas partes no pero a menos que uno pudiera especializarse en determinados contenidos no siempre va a tener que recurrir a a otros para poder resolver dudas no y poder dar con una una solución lo más satisfactoria posible y bueno ahora sí siento que me apremia el tiempo así que mi último aquí bueno les muestro muy rápidamente lo que hicieron los arquitectos con esta información que es hermoso un mapa donde donde aparecen los distintos tipos de posesiones pero eso no tiene nada que ver con la traducción aquí con el mapa de Haferstadt también hicieron algo similar y bueno muy 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 rápidamente antes de terminar les presento mi último proyecto bueno penúltimo porque ahora ya estoy metida en otros en otros temas pero pero este es el el completo más más reciente y que es un corpus elegíaco no de de Juan Ignacio Molina de la bate Molina acerca de la viruela bien son doce doce elegías no sé si se detuvo la no 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 se detuvo no parece que de pronto vi me escuchan cierto te escuchamos perfectamente sí ya muy bien perdón 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 sole entonces un corpus elegíaco donde él nos narra o nos canta en primera persona en dísticos la que fue su experiencia como enfermo de como enfermo de viruela bien es un texto realmente fascinante tenemos dos testimonios no dos testimonios perdón tenemos dos versiones distintas una que yo asocio a su juventud y la segunda que llegó a nosotros incompleta llegó solamente la segunda parte que él habría elaborado ya en Bolonia después de la expulsión bien pero es como les digo es algo es algo hermosísimo porque él aquí nos cuenta las distintas etapas de la enfermedad y cómo las padeció él porque se dice que él fue quien se contagió de de viruela a propósito y luego él escribe ustedes aquí pueden ver indicios de la peste la visita del médico la sangría el enema o sea imagínense transformar ese tipo de procedimientos en un en un texto poético es impactante y luego tenemos temores cuando no puede dormir la fiebre la sed los delirios y finalmente el hambre que va a ser una muestra de que se acerca la salud entonces aquí insisto muy muy rápido bueno es un texto que tiene otras dificultades Molina una vez más su lengua materna es el español pero está escribiendo el latín hay que decir eso sí que Molina tiene un latín fabuloso o sea realmente es de un de un nivel de un nivel superior a otros textos latinos chilenos coloniales pero tiene bueno la dificultad una dificultad con la que se enfrenta cualquier traductor de de poesía no que en este caso de la poesía latina es el metro o sea las elegías en latín están están en dísticos elegíacos que es una combinación de un hexámetro seguido por un pentámetro con un número puntual de sílabas con un número puntual de pies que son combinaciones de sílabas largas y cortas y bueno hay traductores que optan por buscar un metro equivalente en español y entregar una traducción que también tenga esta esta sonoridad propia de la de la poesía latina pero la verdad es que yo al menos creo que en este caso lo más conveniente una vez más es quedarse con el texto la idea es que esto salga en una edición bilingüe el texto latino acompañado de la traducción al español entonces la traducción al español sería una una compañía ¿no? y una ayuda para la lectura del texto del texto latino ¿no? una vez más hay muchos afectos involucrados o sea son textos muy 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 emocionales desde el principio ¿no? la cabeza sintió las primeras señales del veneno aproximándose y los restantes miembros siguieron a su guía en fin no me puedo detener mucho acá aprovecha Molina amante de la geografía chilena para incorporar una sección entera en torno a los ríos de Chile aquí también he tenido mis dificultades por ejemplo estas gargantas merungias por más que haya recorrido la zona por más que haya mirado los mapas me costó mucho encontrarlo y luego encontré en un trabajo de unos especialistas en la zona de Rancagua ¿no? que estas estas sierras de merungia ¿no? están entre la están en el límite de la región de O'Higgins luego este pueblo vecino de Buenagua Agua Buena en fin no lo tengo cien por ciento identificado pero bueno y y termino con este con este fragmento entonces que para mí es de los más emocionantes de este de este texto que es el de las pústulas ¿no? que es la imagen más conocida de la viruela ¿no? cuando se te deforma el rostro y el cuerpo en fin hay quienes dicen que estoy muy de moda con estos temas pero que conste que esto llevó antes llevó antes a mí no llevó el año pasado entonces saco furtivamente los dedos y toco mi frente y estupefacto encuentro muchos tumores en ella valpo mi nariz de modo sorprendente esta había crecido y tenía dos palmos de largo y lo mismo de ancho toco mi cabeza se encrespaba horriblemente en altas rocas como el cerro San Cristóbal que no está lejos de aquí miren que lindo lo está escribiendo desde el hospital de la compañía en Santiago ¿no? llego a mi espalda especie aterradora de espalda toda ella era semejante a un tronco nudos en todas partes toco piedras y rocas montañosas y rigidos peñascos dominan mi cuerpo hay de mí grito ya me vuelvo un duro monte hay de mí hay ya ya me vuelvo o desdichado entero piedra y miren lo que viene aquí ahora parecen transformarse poco a poco mis miembros mis huesos se vuelven rocas mi carne enferma se vuelve tierra tengo rocas que resta pues he comenzado a volverme monte así como atlas en el suelo libio ya compondrá un nuevo nason una metamorfosis en la que seré cantado como alguien que golpeado por un dios se volvió monte entonces nuevamente la cultura clásica aquí ¿no? la transformación está atlas está Niove un poco más adelante ¿bien? que son todas figuras mitológicas que aparecen en la metamorfosis y Molina mismo nos habla de este nuevo nason que es Ovidio ¿no? en la que seré cantado yo como alguien que se volvió monte entonces insisto todos estos son aspectos que sí que valen para la edición pero que también tenemos que considerar al momento de traducir o sea yo aquí la nota la voy a colocar al texto en español por supuesto y hay que considerar también que Ovidio fue el gran modelo de Molina bien hay una un conjunto de obras de él que se llaman acerca de la ruina de la ciudad de Concepción donde él habla del terremoto en Concepción bien y en el encabezado dice Yohannis Ignati Ovidi Molina ¿eh? ¿no? de Juan Ignacio Ovidio Molina opúscula elegíaca entonces eso hay que tenerlo en mente y este texto trae frecuentes porciones bien que son tomadas de especialmente de la producción del exilio de de Ovidio de Tristia de Exponto él toma muchos muchos fragmentos muchos fragmentos de ahí en fin creo que con esa muestra está bien tenía un par de otras otras cosas bonitas ahí para para compartir pero creo que esta muestra es es suficiente y bueno y antes de de cerrar dejar un par de un par de de temas puestos ¿no? como traductor en primer lugar si es que existe un latín de la compañía de Jesús ¿no? eso es algo que que habría que que preguntarse yo creo que sí la verdad es que creo que hay una cosa afectiva en esta lengua y hay una una investigadora llamada Jasmine Haskell que ella habla de los afectos de la compañía o sea si bien es cierto que durante el barroco están en todas partes pero yo siento que los jesuitas los desarrollan mucho y que eso se ve reflejado en sus textos en sus textos latinos bien luego esta necesidad de considerar que el latín es una lengua aprendida y entonces es algo que ya he mencionado a lo largo de esta de esta presentación pero que creo que hay que hay que darle vueltas y considerarlo ¿no? en qué medida yo como traductora me hago cargo de un texto que ya es una traducción mental o lo que sea pero ya es una traducción todos estos asuntos propios del latín colonial ¿no? que tiene que hacerse cargo de instancias de fenómenos de situaciones que no están en el latín clásico que aprendían los jesuitas y por lo tanto ahí también tenemos que hacer algo como como traductores la necesidad de trabajar con otros bien aquí no puedes a menos que seas un súper ratón de biblioteca y que tengas toda la información a tu disposición tienes que recurrir a otros para poder llevar a cabo este trabajo ¿no? no tenerle vergüenza a eso o sea tener la suficiente humildad como para decir que para que una traducción así quede bien es importante que otros te ayuden con su conocimiento y bueno y destacar finalmente el mucho trabajo que significa que significa eso y aprovecho aquí para hacer una defensa corporativa porque nada los traductores no podemos postular a un fondesit ¿no? un trabajo como este por ejemplo no como traducción no entra en lo que fondesit considera investigación entonces en fin lo dejo así como un tema para 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 evaluar y que eventualmente podríamos podríamos comentar también he dejado varias cosas en el tintero pero pero nada venía con mucha emoción y quizás he dicho más de lo que de lo que corresponde así que eso sería muchas muchas gracias querida bravísimo qué maravilla de clase nos viste y ni siquiera nada ni hablar mucho ni nada de hecho yo creo que quedamos todos con ganas de más y se hizo cortísima se hizo cortísima esta esta conferencia mira antes de darle la palabra a los especialistas o a quien quiera hablar que no sea especialista como yo oye a mí me claro me repercuten muchas cosas por ejemplo la pelea la pelea que hay que dar porque la traducción sea realmente considerada un trabajo de investigación de hecho en la Chile abrimos un concurso especial justamente pensando pensando en el traductor por lo mismo porque Anit ahora o la instancia que sea todavía no lo considera otra cosa la importancia del trabajo colectivo me acabo de dar cuenta por tus palabras que por lo que veo el trabajo del traductor es un trabajo muy solitario del momento que tienes esta reflexión los que hacemos diccionarios lo instalamos desde hace mucho tiempo o sea hay que trabajar en equipo y creo que en la instancia tuya que es de corte histórico con mayor razón aún conecto esta conferencia con la que tuvimos hace un par de semanas atrás con Kamal Kumsille Kamal Kumsille del Centro de Estudios Árabes porque él justamente trabaja con filosofía árabe y en la filosofía árabe ya se da por sentado en los trabajos de traducción que este tránsito uno siempre hace el tránsito helénico árabe es decir que del griego pasó al árabe y fíjate que no hay un camino intermedio que es el siriaco y muchos de estos autores de hecho ni siquiera al traducir no sabían siriaco pero no quedaba otra que tener que traducir claro que debe haber sido también un trabajo colectivo a la escuela de traductores y de hecho el mismo Alfonso X emuló lo que lo que hacía la casa de la de la sabiduría en Bagdad entonces también debe haber sido un trabajo colectivo en donde lo que vemos que muchos de estos grandes filósofos salvo uno nos decía Kamal tenía el árabe como lengua materna o sea la dinámica está en otro estadio o sea hoy por hoy no podemos imaginar no podemos considerar y de hecho este es un un tema y es un un problema otra cuestión ahí que va a quedar para que lo desarrolles en algún momento es la la tesis que postulas la del la del latín jesuítico y bueno respecto al al trabajo de traducción lo que veo en tu conferencia hoy más que nunca es que es este un trabajo filológico es un trabajo filológico complejo un trabajo filológico demandante del momento en que hay que dar con la palabra o ves estos intertextos ¿no? me encantó luego a ver si me puedes apuntar el dato en el chat esta segunda mano ¿no? o el trabajo de citación porque hoy por hoy esta rigurosidad del plagio se anula en estos casos lo que hay es un homenaje ¿no? un parafraseo un enriquecer un traer a colación un traer al día toda una textualidad clásica de antaño y por último para no dar más la lata lo que veo y fíjate que lo he comentado mucho con Claudio Gutiérrez Claudio Gutiérrez en este momento es el doctorando de María José un gran amigo mío él trabajó mucho con con Hildegard von Bingen con María Isabel Fliesfisch y su equipo de hecho quiero invitar a Claudio porque María Isabel declinó pero viendo todos los problemas que se generan en la traducción del latín y él mismo en clases ahora está él con conmigo en un curso de posgrado en la Chile van saliendo estos temas va saliendo el tema léxico como el foco de mi curso es la lexicología el tema léxico y luego el problema que hay con los diccionarios y esta es la pregunta que te quería hacer porque ha salido como este curso es de lexicología y diccionarios lo que ve Claudio sobre todo para el traductor hispano es verdad que uno al final tiene que echar mano a ver del 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 Oxford Latin Dictionary del Lewis and Short acá nombraste uno que yo no conocía el Niermeyer no lo conozco a ver si puedes hacer una referencia cortita pero lo que me contaba Claudio es que Blanques ya queda corto porque los diccionarios envejecen como todo entonces cómo no cómo no con Blanques y Blanques también tiene su historia tiene su ideología entonces a veces queda corto entonces él hablaba de la necesidad de poder trabajar con también tiene que ser en equipo con un nuevo diccionario bilingüe en algún momento con con español y ahí lo dejo para no dar más la lata y a ver qué nos puedes comentar de todas estas ideas ahí estas lluvias que te di querida no para nada Sol está muy bueno no sé si logré tomar todas las las ideas pero bueno en primer lugar esto de que sea un trabajo no considerado es muy fuerte y yo lo asocio eso sí a algo que mencionaste a este trabajo filológico ahora qué es filología bueno eso ya es otro 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 tema de hecho Claudio Claudio mismo está trabajando en eso para su para su tesis hizo todo un rastreo del término que es un trabajo hermoso el que ha hecho en ese en ese sentido pero efectivamente de hecho tengo un colega que hace poco planteó este tipo de traducciones como traducciones filológicas ¿no? porque claro es lo que lo que mencionaba recién yo no traduzco todo el tiempo un mismo tipo de textos ¿no? un mismo tipo de documentos con una con una función práctica o sea por más que una carta anua hubiese tenido una función práctica como hoy en día tendría un reporte de otro de otro tipo ¿no? pero justo estas cartas anuas en latín son muy diferentes ¿no? son muy literarias entonces efectivamente uno aquí tiene que hacer un trabajo de ratón de biblioteca de ratón de biblioteca y para poder traducir es un trabajo que se demora muchísimo muchísimo tiempo hay palabras que a mí puede que me parezca que tienen sentido pero de pronto en este contexto en un contexto eclesiástico o en un contexto esto o en un contexto esto otro no y de pronto das con la referencia ¿no? por ejemplo en el caso de Molina de estas elegidas acerca de la viruela entre otras cosas que he tenido que leer he tenido que revisar tratados médicos de la época tratados médicos acerca del siglo perdón no acerca sino que del siglo XVII del siglo XVIII me he encontrado con las llamadas terapia cálida y terapia fría para el tratamiento de las enfermedades y todo eso he tenido que proyectarlo ¿no? en la traducción por una parte y luego por otra parte en las notas ¿no? porque aquí más que nada son las notas que acompañan al texto o sea cuando Tim Molina cuando nos dice que nada que lo cubrieron con mantas y que cerraron todas las ventanas y que no había aire y que no podía tomar agua y uno dice esto es incomprensible pero claro si uno estudiando y luego encuentras con que esa era la llamada terapia cálida que en el fondo era hacer sudar al enfermo todo lo posible y que eliminara la enfermedad de esa manera bueno entonces tiene sentido y luego tú haces tú haces la nota o ese holocericum del comienzo de 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 Haferstadt ¿no? este manto de seda o aquí hay una anécdota una anécdota que siempre les cuento a mis estudiantes hay un hay un fragmento en Haferstadt donde dice continua silva malorum bien y malorum puede ser un genitivo de malum manzana o malum mal entonces ese continua silva podría ser un continuo bosque de males o un continuo bosque de manzanas en su momento yo claro decía bueno no estos son males está hablando un un jesuita de todos los horrores que le está tocando vivir en fin y bueno y aquí nuevamente un un crédito a mi a mi maestro que alguna vez conversamos de esto y me dice oye pero esa zona no estaba llena de manzanas me dice y y bueno y efectivamente en aquellos tiempos había muchas manzanas ahí y bueno y quedó de las dos maneras la traducción quedó una traducción y la otra propuesta en nota al pie yo creo que quienes hacemos estas traducciones que es muy distinto cuando te piden una traducción acotada y muy precisa no sé de un documento legal o de un documento médico ¿no? como como expuso expuso Carles en su momento o sea aquí yo creo que uno puede darse el lujo de proponer más de una traducción también ¿no? y no no tenerle miedo a eso nuevamente es parte de esta de esta humildad que uno tiene que tener ¿no? a veces no es fácil por supuesto sobre todo en un medio en el cual siempre tiene que estar tu nombre y nada más en fin pero proponer mira esto puede ser esto pero podría ser eventualmente también esto esto otro para resolver esto me ayudó tal persona de tal área es un trabajo muy solitario sí ahora yo bueno soy infinitamente feliz porque porque puedo recurrir a mis a mis a mis colegas ¿no? puedo recurrir al profesor Arbea puedo recurrir a mi querido colega Javier Beltrán que está en Heidelberg ahora y que sabe mucho también de estas cosas entonces uno hace sus redes ¿no? hace sus redes y va viendo como como es la mejor manera de traducir y todo esto y con esto termino entonces para hacer un trabajo como dices tú Sole que es que es muy filológico ¿no? entendiendo la filología como esto de ir a la máxima profundidad de la palabra ¿no? pero para eso tienes que manejar el contexto tienes que manejar al autor y todas esas todas esas cosas ¿no? y al fin y al cabo es algo que se da tanto en edición como en traducción para mí son cosas comunes a los dos trabajos que hago que es editar y traducir por eso yo jugaría daría vuelta o sea mientras no podamos tumbar al sistema con esta hegemonía de ciertos temas y la marginación de otros temas ver si se puede dar vuelta el argumento porque estos trabajos son urgentes son necesarios o sea lo que mostraste al final que fue un regalo yo me emocioné quería llorarlo de Abate Molina o sea tenemos ahí una poesía una poesía maravillosa tenemos un un trabajo colonial increíble que no se conoce María José quizás claro ustedes lo puedan conocer pero ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para para divulgarlo después de poder terminarlo tú porque o sea una elegía de estas características o sea no que era un panegírico no no que era elegías 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 sí un poco elegía y de la enfermedad en este momento y y y con este juego ¿no? este juego con metamorfosis o sea yo me aguanté las lágrimas te juro entonces ¿qué hacemos? damos vuelta al paradigma para que ustedes los que están trabajando con esto tú estás trabajando con esto te merezcas un fondesit es proponerlo como un trabajo filológico punto y darlo vuelta totalmente no 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 si ese ese en particular ese en particular es parte de un fondesit y y es efectivamente es la edición pero pero insisto o sea uno tiene que decir voy a hacer una edición ¿no? que es una edición también o sea es parte del trabajo que que estoy llevando que estoy llevando a cabo pero pero claro tú dices en otros casos como las cartas por ejemplo ¿no? esa es una traducción y eso debería poderse tú deberías poder postular una traducción y no pienso solamente en el latín ¿no? pienso incluso en autores modernos cualquier cualquier traducción que dé cuenta de los de aspectos profundos del texto es un tremendo trabajo de investigación tremendo trabajo de investigación en fin así que bueno sí hay que darlo vuelta mientras tanto pero no debería ser al menos así al menos así lo veo totalmente no debería no debería ser no para nada para nada Ale querida hola muchas gracias María por ser súper súper fascinante sí nos quedamos cortos ojalá que viniera una segunda parte y tanto para aprender no muy admirable tu labor y bueno yo te iba a preguntar por un lado algo que recién igual comentabas que era como desde como que desde dónde te enfrentabas a todos estos textos de diversas disciplinas como con qué ojo mirabas y eso esa es una como pequeña pregunta que está un poco vinculada a lo que estabas hablando pero también me quedé pensando lo que dijiste al comienzo yo llegué un poquito tarde pero estas cartas que estabas hablando tú hacías una distinción entre las que estaban escritas en español y las que estaban escritas en latín y cómo las que estaban escritas en latín tenían este toque más literario por así decir narrativo no sé cómo llamarlo y me preguntaba yo si es que hay alguna influencia ahí del idioma o del estilo igual esto tiene que ver también con esas influencias que tú notas y detectas literarias también clásicas hay una influencia de cultura clásica pero me preguntaba si habías pensado por qué será que como que si el idioma influye en este estilo o en o en dejar correr un poco la imaginación y en ese sentido vinculo con lo primero que pregunté porque también tienes tu ojo tu ojo también de análisis y de traductora que observas no en ese texto porque a lo mejor a alguien no le presta tanta atención a ese estilo y se queda más en la cuestión de los datos esas dos cosas combinadas si puedes comentar si no muchas gracias muchas gracias Alejandra es muy interesante en realidad y no sé si puedo responder del todo del todo bien pero pero mi primer ojo es el ojo de la latinista ¿no? o sea yo parto yo parto desde desde ahí no parto ni como geógrafa ni como especialista en texto médico ni ni nada de eso ese es mi punto mi punto de partida y por lo tanto yo necesariamente voy a atender y voy a tener así mucha sensibilidad para cosas como el término que no es clásico o lo que está dando cuenta de una realidad colonial con una palabra que no es colonial ¿no? voy a atender muchísimo a la fuente me refiero a las fuentes que son tomadas de otras partes ¿no? voy a atender a las autoritas entendiendo la cita de autoridad de esa manera apareció Virgilio apareció Ovidio en fin ese es mi punto de partida y luego dependiendo del texto entonces voy a tener que ir hacia otros lados ¿no? o sea ya sea la geografía ya sea Chile ya sea la medicina en los siglos XVII y XVIII la compañía de Jesús o sea eso sí debo decirlo yo con el tiempo me he ido especializando un poco en la compañía porque para mí el latín en Chile en los siglos de la colonia es en buena medida compañía de Jesús no solamente por supuesto que las otras órdenes también tuvieron latín y todo pero yo siento que la compañía tuvo una labor así que es potentísima entonces claro ese sería mi punto de partida y tiene relación con lo segundo porque yo creo que a ver puedo estar diciendo una cabeza de pescado tampoco me atrevo a decirlo con mucha seguridad pero yo siento que hay un latín jesuita ahora es un latín que no se refleja en el léxico sino que se refleja en este estilo que tiende a ser muy narrativo muy de afectos de dar mucho lugar a los afectos que alguien puede decirme oye no pero que eso es barroco simplemente o sea sí en parte sí pero ese barroco que se mezcla con la religión que se mezcla con esto con esto otro de nuevo puedo estar hablando esto es me queda un poco en la intuición bien no me atrevo a decir esto esto con seguridad porque es algo que evidentemente me quedaría mucho tiempo investigarlo para poder dar una respuesta segura pero yo creo que sí que hay que hay algo en ese en ese latín ahora luego bueno me puede decir ya pero las otras cartas anuas también son jesuitas claro pero es que estas son en latín entonces en la medida en que tú escribes en latín inmediatamente empiezas a incorporar todo este acervo cultural literario que te daba la enseñanza de la ratio studiorum o sea recordemos que esto desde sus primeros años leían a Ovidio leían a Virgilio en fin y eso está y tienen que recurrir a eso porque porque el latín es aprendido y Molina por ejemplo toma pedacitos es hermoso toma pedacitos de dos o tres palabras y las coloca a comienzo o final de verso y eso es algo súper musical porque lo tenía en la cabeza y luego lo incorpora entonces yo creo que claro que ese es este este latín y que irá cambiando según el según el lugar no sé si respondo pero sí perfecto qué maravilla María José tu tesis y ojalá que puedas no sé compartirla armar algo yo sé que estás cuando tengo 80 años sí estás con los tiempos muy cortitos de hecho para el 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 monográfico que queremos armar para el próximo año no va a poder estar con estas maravillas pero yo sé que las va a compartir y vamos a esperar ansiosos ansiosas sus publicaciones porque realmente es un aporte enorme es un aporte inigualable inigualable ando ya media dormida oye una última cosilla que te quería comentar por si alguien quiere también conversar al respecto de este tema la nota de traducción fíjate que yo que soy una una novata en toda esta senda y el y el origen de este seminario fue eso ponerme ahí a aprender tuve mi primera instancia escribiendo como coautora un artículo sobre las notas de traducción de Humberto Giannini como traductor de su maestro de Enrico Castelli y es todo un mundo es todo un mundo la nota de traducción hay bibliografía al respecto los tipos de notas cómo te ayudan y cómo podemos ver ahí la voz del traductor y cómo de alguna forma también el traductor va conociendo y te va mostrando los entornos en este trabajo porque al final esto es un verdadero análisis del discurso estás haciendo una labor psicológica un análisis del discurso y en ese análisis del discurso tienes que pasar de un código a otro código lingüístico y en ello no se te puede escapar nada y tienes que estar explicando argumentando justificando ilustrando explicando graficando entonces eso te quería comentar porque lo mencionaste muchas veces esto es nota esto va para nota la nota de traducción realmente es un mundo eso no totalmente y no hay quien yo bueno es parte de mi escuela creo que no que no hay que tenerle miedo a la nota al menos en este tipo de trabajos insisto todo depende eso es algo que iba a mencionar y que se me pasó en fin todo depende de a quién va dirigida a tu traducción ¿no? en este caso yo estoy pensando en un público más bien académico ¿no? y claro y yo creo que ahí no debemos no debemos temerle no debemos tenerle ningún ningún miedo a la nota y es un arte es un arte o sea yo sufro muchísimo elaborando las notas que salga una una nota que sea concisa ¿no? que no sea superficial pero que tampoco sea pedante en fin es un tema complejo para nosotros por ejemplo trabajando con las notas de traductor de Giannini ni te explico o sea fue era un regalo era un regalo porque de alguna manera te dan pistas del proceso de traducción de la labor de las dificultades entonces claro el destinatario ahí goza y te agradece no sé si alguien más quiere hacer algo totalmente sí sí yo solo felicitar a María José por su gran trabajo que ya conocemos así que nada muchas gracias por tu trabajo comparto además tus reflexiones finales en torno a la falta digamos de reconocimiento ¿verdad? del ámbito académico de la traducción en Chile es una iba a decir una tragedia no soy una persona dramática es un problema serio y enfrentamos todas las personas que queremos trabajar en este ámbito así que a ver si entre todos los que estamos alrededor ¿verdad? desde distintas perspectivas o subespecialidades podemos aportar un poco a este un grano digamos a este a la solución digamos a este problema eso eso solo quería decir pero felicidades por tu gran trabajo María y José gracias Carles y gracias por estar también sí a todos a quienes están aquí son días muy muy complicados así que valoro valoro mucho y agradezco las palabras y todo y nada tenemos que hacer fuerza nomás si creo que yo propongo un himno interuniversidades y averiguar bien cómo podría ser una instancia pero pero que sea un grupo yo siempre he pensado en una declaración bueno todo esto queda grabado he pensado en una especie de no 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 una suerte de declaración creo yo y plantear la importancia la importancia de de estos trabajos todos lo tenemos clarísimo o sea no somos menos investigadores los que trabajamos en traducción les propongo les propongo una una conjunción porque hay hay gente de varios lugares que que está trabajando en esto y y es importante es importante que se que se vea estas mismas estas mismas conferencias que que estén no que estén en el aire y y que la gente luego las vea es verdad que en el momento sincrónico mismo somos poquitos pero no se imaginan lo que se agradecen y lo que llegan y lo que se valoran así que lo dicho queridos amigos yo en 20 minutos tengo una clase hasta las 9 de la noche así estamos qué horror no no yo también ya tengo que hay que hay que hay que colocarse desconectarse y conectarse en otro lugar así que nada lo dejamos hasta acá María José un abrazo gracias nos diste pero yo creo que nos vamos todos contentos nos diste ahí un una inyección de energía y con estos regalos que nos diste y a seguir dándole vueltas a la batemolina que va apareciendo cada vez y va a transformarse en una figura señera gracias gracias por estos regalos gracias a ustedes que se pudieron conectar sincrónicamente y nos vemos pronto les voy a estar avisando en las próximas conferencias abrazo ¡Gracias!